Una auténtica artista del pueblo Es aquella que le canta Le brinda sentimiento en cada interpretación En cada canción Forma parte de la vida de muchos Sus hinchas, sus seguidores Siempre respaldando su trabajo Aquí está nuevamente Con primicias, con navidades Lo nuevo, nuevo De la puñosina de oro Máxima Seferino ¿A qué vienes? ¿Por qué vuelves? Si te has marchado como tu amor Ya no me llames, ya no me gusta ¿Por qué? Porque yo tengo otro cariño Él es bueno, él es sincero ¿Por qué? ¿Y ahora? ¿Por qué vuelves? Así, solito, ya te olvidé Ya no me llames, ya no me busques Yo no pienso volver contigo O mejor será, te quedas con que ya Un día buscaste una ilusión Yo no me llames, ya no me busques ¿Por qué? Porque yo tengo otro cariño Porque yo tengo otro cariño Si te has marchado con ella Si te has marchado con ella Así te has ido con esa Ay, ya no me vuelvas a buscarme Porque yo tengo otro cariño Tenemos derecho a ser felices ¿Y por qué no? A conseguir el éxito Así como lo estás logrando tú Con tu humildad, tu calidad Tu sonrisa, tu alegría, tu personalidad Eso, eso Con cariño para las hermanas Solís Vamos Soledad Aida Lorzóida Bailamos, bailamos, bailamos Esa vueltecita Siempre cuidando el carro En las curvas se detiene Y en los huecos se entretiene Ay, me guido Siempre en Cajamarquilla Y Cerro de Pasco Arriba Huánuco Arriba Puños La gente de Guamalíes Y hasta ambos se mayó Con Máxima Cerrino Toda una vida Vamos bailando Vamos gozando La Puñosina está cantando Siempre Bonita Siempre Bonita ¡Gracias!